el reto que os traigo hoy la verdad es que creo que a primera vista parece una locura aquí podéis ver las piezas pero bueno aquí en la foto se ve claramente como lo que hay que hacer objetivo básicamente lo que hay que hacer es poner los seis rombos o diamantes como le llama aquí en equilibrio perfecto sobre un clavo pero es que además no en cualquier parte del clavo sino en la punta veis aquí está el clavo los diamantes la base nada más nivel 8 sobre 10 tengo que decir que me sorprende que no sea nivel 10 porque en principio no lo entiendo y seguramente a los que llevéis tiempo en el canal os recuerda a esta cosa porque estéticamente es muy parecido la verdad no sé si es del mismo diseñador en este caso es que directamente lo ha hecho puzzle master así que por si no había quedado claro viene directamente desde puzzle master como siempre tendréis el enlace abajo en la descripción pero bueno os acordáis de los siete clavos seis clavos sobre uno en perfecto equilibrio sin utilizar pegamento nada para atar simplemente los clavos doy por hecho que muchos de vosotros lo habéis visto pero por si alguien no lo ha visto os voy a dejar incluso el vídeo abajo y así después de ver este pues podéis ver el de los clavos qué pasa que es lo que me preocupa que no tienen la forma parecida o sea yo recuerdo la solución del de los clavos y dudo mucho es que no es que lo dudes que lo veo imposible hacer lo mismo más que nada porque no tiene nada que ver no quiero hacer spoiler de cómo era la solución del de los clavos por si alguien que no lo ha visto pero ya os digo que es que no puedes hacer lo mismo vamos al lío papel fuera tenemos por aquí la base el clavo y los seis diamantes es curioso porque al igual que los clavos son seis son seis diamantes sobre un clavo pero es que no sé si estáis viendo que además tienen formas redondeadas como mantienes en equilibrio esto debe ser así no me imagino y espérate vale pensaba que tendría que darle martillazos incluso pero a esta según vaya viendo cómo va todo y lo que voy haciendo igual cambio el plano para que lo veáis de frente pero como de momento no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer es que pensar esto pues igual no es tanta locura porque he notado como que encajaba claro va a costar verlo pero veis que tiene como una pequeña muesca eso hace que encaje muy bien la punta pues este también lo tiene cuidadito que puede ir por ahí el asunto de todas formas creo que no hay que buscar ningún tipo de truco porque las instrucciones están claras seis diamantes sobre cómo puedo hacer yo es que esto es algo que podría ser verdad solo necesito que haya tensión o sea a ver esa es una de las opciones la otra es aprovechar esa muesca que os digo que fijaos me acabo de dar un susto importante vale o sea no no parece que esté hecho para esto de todas formas se medio aguanta pero claro aquí qué haces en el caso de que quisiera utilizar esa muesca yo creo que habría que hacer como una especie de estructura claro pero la propia forma hace que caiga o sea aunque yo lo coloque aquí pues claro la forma de rombo hace que caiga como haces que esto es rarísimo voy a hacer un poco más de zoom porque realmente está todo aquí concentrado y así lo veis bien en pantalla pero lo que iba a decir es si yo pongo o sea mi problema principal es esta diagonal porque todo cae hacia abajo pero si el rombo principal yo lo pongo de esta manera bueno creía yo porque se van vale te mantienen cuando no tocas mucho wow me está poniendo un poco nervioso tranquilidad hay un punto donde está quieto de verdad aquí yo no los estoy tocando vale están en su sitio a ver mira podría buscar el equilibrio perfecto me estás diciendo wow debería haber puesto alguna superficie donde no hiciera tanto ruido porque me asusto yo solo a ver por una parte le veo futuro por otra no yo diría que he estado muy cerca hay alguna manera claro es que es como demasiado equilibrio pero bueno nada me dice espera no me parece hacer malabares dudo mucho que sea tan difícil si no ya es que sería nivel 10 bueno de todas formas queda lo primero que había probado era esto mantenerlas en equilibrio ahí perfecto y esta es la encargada encargada a ver justo ahí y ahora solo hay que encajar en ese rombo vale principal problema que estoy viendo no falta nada eh para que se quede quieto no vale 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 tranquilidad pruebo una última vez porque de verdad que tengo mucha esperanza en esta forma si pudiera equilibrar hacia el otro lado sabéis no pero es que el peso va a hacer su trabajo sorprendido estoy del pulso que tengo hoy la verdad que sabéis que no suele ser muy bueno y lo estoy manteniendo bastante bien imposible vale como sea una forma extraña vamos a tener un problema eh se puede hacer alguna no lo había pensado se puede hacer algún tipo de estrella algo extraño entrelazando los diamantes pues podría tener sentido eh sería una forma como muy simétrica si fueran tres o cuatro pues dices se puede hacer algo pero con tantos lo veo difícil se me ha ocurrido otra cosa lo que yo estaba haciendo pero haciendo que los de claro puede tener sentido ¿verdad? vale pues volvemos a esta que de hecho era poner una aquí colgando y estas pues las de un lado o de hecho una hacia cada lado a ver o sea ¿cómo es esto? eh centro podríamos poner hacia allí y extremo hacia afuera esto no debería estar equilibrado o me lo estoy inventando así vale nuevo intento sinceramente tengo bastantes esperanzas en esta manera ¿puzzle he conseguido? de hecho yo no sé si podría hacer es jugársela mucho porque aquí hay demasiada cosa en equilibrio pero vale vale y no nos pone ningún tipo de solución vale no lo había leído pero aquí puedes conseguir la solución en la propia página de puzzlemaster voy a buscarla por saber si tiene varias soluciones o por confirmar si está perfecto vale pues os puedo confirmar que he encontrado una solución que no es la oficial y en ningún otro sitio veo yo que ponga que tiene más soluciones pues hasta les voy a enviar una foto a los de puzzlemaster porque ya os digo no tiene nada que ver con esta aunque fijaos no sabría deciros cuál es más difícil si la mía o esta porque ahora mismo ¿cómo coloco yo aquí? bueno hago una montaña de tres pero a esto le añade dos en medio no sé os digo que esto es complicado de montar ah ¿cómo, cómo, cómo? fijaos que en la foto no queda completamente alineado esto es simplemente esto lo siento mucho pero me gusta más mi solución o sea creo que no podéis verlo pero está como un poquito forzado ahí lo podéis ver pongo la mano por si cae que no haga tantísimo ruido pero veis no queda nada perfecto visualmente está como eso medio forzado sí que funciona efectivamente me siento hasta orgulloso porque ya os digo normalmente cuando encuentras otra solución no suele ser muy bonita o lo que sea y la oficial suele ser mejor pero yo no digo nada peso a la derecha peso a la izquierda encajamos todo con cuidado y listo y ahí lo ves desde todos los ángulos está perfectísimamente equilibrado así que nada me quedo con las ganas de rotar pero es que no sé si podéis ver que el clavo está un poco inclinado entonces yo creo que eso afecta ¿sabéis? si yo lo intento rotar se cae todo pero bueno reto conseguido y yo diría que hoy cuenta no sé por 10 porque encima es una solución nueva juzgarlo vosotros pero yo diría que hoy se merece el like más que nunca así que ya sabéis si os ha gustado es el momento de dejar ese like suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau 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 Chau